¿Cómo se ha convertido a Gerardo Montenegro? Un cambio de chip al que yo tenía y me gustó mucho todo el proyecto, todo lo que él me propuso y no lo dudé. Lo veía venir los últimos días, después si me preguntaban el balance creo que sí, pensé que podía continuar porque aparte me parece que lo peor ya pasó, me parece que Kim Sabatina-Hobson se ha recuperado, cuando llegó la temporada que todavía no la podía empezar, dos extranjeros que no conocían la liga que ahora ya se los cambian, ya entró Sosa y no es lo mismo, va a sudar. Ya se jugó Ferencia-Nord, ahora se mezcla con la Sur, que en principio no parece tan fuerte como la Norte, por lo menos en algunos equipos, entonces la peor parte de la gestación de un equipo ya se hizo, no me parece que sea una situación negativa la de Kim Sabatina, por el contrario. Incluso empezamos 9-3 en el torno de nosotros. Primero. Soy consciente de que a Cepo le estoy sacando el base titular, que lo estoy poniendo ante un desafío nuevo y complicado, y es más, estoy consciente de que probablemente tengamos que dar dos pasos para atrás, pero bueno, la idea es poder dar dos pasos para atrás para dar tres para adelante. Por ahí no estamos acostumbrados, pero es parte de poder intentar garantizar una continuidad de un proceso, sobre todo porque es la promesa que nosotros le damos al jugador cuando viene, te vamos a dar las herramientas, te vamos a terminar de formar, te vamos a dar los mejores hábitos que te podamos dar para que tengas una carrera larga y exitosa, y si a algún momento vas a tener que volar con alas propias, digamos. Algo que me tomó por sorpresivo, tanto a mí como a varias personas. Estoy bien, ya pasó un poco la calentura, si no la asombro, fue dilatando un poco el tema y fui entendiendo un poco más las cosas ayer cuando pude hablar con la dirigencia. Pero bueno, sorprendido, ya ahora contento, tratando de querer dar vuelta a la página, ya se ha cerrado un ciclo fantástico, fabuloso de Bahía Baja, que me agradezco muchísimo, y bueno, tratar de adaptarme y amoldarme rápidamente a los que mi compañero y mi nuevo entrenador me quieran tener de mí. Lo que más me gusta es la irregularidad y dentro de los mismos partidos, porque hacemos 15, 20 minutos muy buenos y son 5, 10 minutos a veces que parece que no sabemos cuál vasque. Entonces, tenemos que mejorar eso, nuestra mentalidad, nuestra concentración para escalar un poco más de posición a tabla, que era lo que teníamos pensado para el arranque de la temporada, meternos ahí entre los 6 primeros y no salir de ahí. Sí, San Lorenzo tiene, a mi entender, el mejor personal de la liga. Es un equipo completísimo. Y está jugando mucho mejor de lo que jugaba la temporada pasada. Para mí, San Lorenzo, la serie regular, la temporada anterior fue muy irregular, no marcó camino para nada y se potenció muchísimo con el cambio de extranjero. Y en los play-off, la verdad que explotaron jugadores que no lo estaban haciendo de la mejor manera y, bueno, se notó el equipo que fue. Este año me parece que es más completo, tiene todas las líneas bien cubiertas y, a mi entender, juegan mejor. La verdad que estamos todos contentos porque era el primer objetivo que nos planteamos como plantel, ir en busca del Super 4. Ahora, mantener el número 1, como decís vos, mantenernos arriba y tratar de llegar al mejor nivel posible después del receso. Creo que tuvimos una primera fase muy buena. Ganamos casi todos los partidos acá en casa, solo partimos con Olímpicos. De visitante hicimos una buena tarea, sabiendo más que esto es una conferencia muy dura. Y, bueno, a la clasificación del Super 4, creo que fue el objetivo primero que se planteó el equipo. No tanto como estar primero en la conferencia, sino más entrar al Super 4. Lo hicimos con algunas fechas antes, estamos contentos. Se armó un equipo con otra expectativa y, lamentablemente, no pudimos lograr lo que se pensó de un momento, por diferentes motivos. Acá no hay un solo motivo. Pero, hoy en día, creo que estamos en reestructuración del equipo. Y, bueno, con una victoria me parece que la cosa va mejorando y nos empezamos a tranquilizar un poco y empezamos a pensar en cosas positivas y a estar unidos, que es lo que necesitamos. No quiero ser el pájaro de Managüero, pero la verdad que estoy muy bajoneado, muy, si se quiere, decepcionado a las notas que he hecho, porque el equipo que se ha hecho, el equipo que conformamos, el presupuesto que manejamos, lo que hizo la institución, no era para estar como estamos. Todo, 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 desde el técnico hasta el último jugador, no tiene su puesto asegurado por más que hayamos ganado hoy día también. De parte mía, ha llegado a un límite, porque el esfuerzo que uno hace desinteresadamente por una institución que ama, porque la cara la pongo yo en Córdoba, al equipo lo vendo yo en Córdoba y yo he vendido otro equipo. Y hay que serle fiel a los sponsors, de los cuales tiene vida Atena. Atena es un club que vive de responsabilización, el 100%. Y nosotros hemos vendido un Dream Team y esto no es un Dream Team. Atena es un club que vive en Córdoba y es un club que vive en Córdoba y es un club que vive en Córdoba.